Hey mi gente, ¿qué tal? Bendiciones para todos y todas. Señores, hoy venimos con un segmento nuevo. Señores, este es el complot. Un aplauso, por Dios. ¿Qué tal, mi hermano? Cookie. Aquí, visitando nuevamente el complot récord, mi casa. Encantado de compartir este segmento con usted. El duro de los duros, Cookie Power. El damativo Cookie Power del gobierno del musicólogo. Tenemos que tratar de buscarle un nombre al segmento. Yo propongo uno. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Un nombrecito al segmento que vamos a tener ahora en el complot. Ah, ok, ok. Yo propongo uno. ¿Cuál? Y vamos a tratar de hacer este contenido semanal así, variado. ¿A dónde están de acuerdo? Vamos a meternos con eso. O por eso va a depender, claro. Bueno, pues le vamos a poner la opinión del complot. ¿Qué ustedes creen? Deberíamos de discutirlo detrás de cámara. ¿No te gusta ese chico así? ¿A este no le gusta esto? No, no, no. ¿A este no le gusta esto? No, 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 no. El tipo que hace en contra media completo. Yo no entiendo. Bueno. No me refiero a eso. Va a empezar con el chime. Cookie, vamos a tratar el tema de hoy. Yo vine para acá el día de hoy. Pues sabe que yo no estoy en todos los segmentos de ustedes. Y vine para hablar, para irme directo al grano, el tema de Cáncervero. Después de tantos años. Es un tema muy fuerte. Un tema que después de tantos años viene a salir al aire público que fue que lo asesinaron. Aunque la muerte de Cáncervero siempre fue algo extraño. Porque decían que fue que él se tiró de un edificio. Podemos decir que esto fue una supuesta aclaración. Una supuesta aclaración. Porque no podemos aclararlo por completo. Lo que yo me pregunto es por qué después de tantos años viene a surgir esta investigación y estas declaraciones a la luz pública. Después de tantos años. O sea, ¿qué opinamos de ese caso? Bueno, yo no sé qué pasó ahí exactamente. Pero yo entiendo que después de tantos años las autoridades tendrán sus razones para poder hacer sus investigaciones. Bueno. Pero a mí lo que no me encaja, Cookie, es como esta persona, esta mujer, la manager. La manejadora de Cáncervero. De Cáncervero. Viene y da esas declaraciones, brother. Como que yo no estoy del todo seguro. ¿Qué? Díquelo a todos. No, no, yo no voy a decir nada. En la forma en que ella habla. Como yo vi el video. Es como que ella está haciendo un cuento. Como que ella está hablando. Como que nada. Fue un puerco que se mató. Pero oye, para poner en contexto a toda la persona. Que, por ejemplo, yo no estaba a dedicar tanto de lo que pasó ahora. Y lo que pasó cuando... En el tiempo que pasó todo. Entonces, cuando a él lo matan o pasó el accidente. El asesinato. Cuando supuestamente él se suicida. Exacto, exacto. ¿Qué fue lo que salió a la luz? Y en la noticia, ¿qué fue lo que salió? En la noticia, la que se echó la culpa, que fue la manager de él, fue supuestamente por falta de pago. No, pero él dice antes de... Sí, sí, no, no, no. Antes de... Yo estoy diciendo en el tiempo que pasó. Mira, antes de lo... ¿Qué noticia salió? Antes de la noticia que sale es que él mata a su compañero y se suicida. Y se suicida. Eso fue lo que pasó. Que él mata a Carlos, que es su compañero, y se suicida. Y luego se suicida. Esa es la noticia que sale. Esa es la investigación que arroja a las autoridades de Venezuela con respecto al caso primero. Exacto, pero ¿quién cayó preso en ese tiempo? Nadie. Nadie, porque... Habían tres gentes en la habitación. Habían tres gentes. El testigo que narra lo que supuestamente hizo Calcervero. El testigo que narra lo que supuestamente hizo Calcervero, que fue que mató a Carlos por una indiferencia que tenía. Y se tira por la ventana. O sea, eran tres gentes. Murieron dos ese día. Esos eran los tres que estaban. Eso fue lo primero que salió, lo primero. El que quedó vivo, ¿quién fue? ¿Quién quedó vivo es... No, Daniel. ¿Eh? La manager. ¿Quién quedó vivo es la manager? La persona que ahora habló. La persona que narra. La que habló ahora. La intelectual de todo, de la que hizo todo, es la que narra la supuesta historia de que Calcervero se suicidó. Para tener un poquito de contexto y tú entiendas, supuestamente eso sucedió en el 2015. Él tenía apenas 26 años de edad. Supuestamente lo que dice la manager ahora es que ellos prepararon una escena para... La escena del crimen. La escena del crimen. Para tapar las evidencias. Incluso pagaron unos 10 mil dólares. A la policía, supuestamente. A la policía. A las autoridades. Incluso ella dice en el video que ella la pusieron a hacer marca de sangre con dirección a la ventana. Sí, con dirección a la ventana. Que fue donde tiran el cadáver después de haber fallecido. Brother, mírame. A mí lo que me... Mira, la vida de Calcervero, tanto artísticamente y personalmente, era una vida extraña porque hasta espiritualmente, Calcervero tenía sentimientos encontrados. Recuerda que él era ateo. Sí. Y no creía ni en Dios ni creía en el diablo. En su canción no lo dice. Era un misterio, en verdad. En realidad, Kuki, escúchame que te interrumpa. Yo entiendo que eso es algo que no se pudo adivinar nunca. Lo que él era. O sea, él no tenía como algo definido. No lo tenía definido. Pero él hacía canciones como exigiéndole que le aclaren que quién es Dios. Las canciones de él eran muy profundas. Eran muy profundas, eran fuertes. Eran canciones que te llegaban. Incluso hay uno de los versos de él donde él dice en una de las canciones, que maldito sea el hombre, que confía en otro hombre. O sea, que eso es lo único prácticamente. Pero es verdad que había una canción de él que narraba a su muerto, lo que le pasó. Él narraba, él narraba, en una canción, creo que Cancelveros Épico, creo que esa, no recuerdo bien. Él narra que él fue al infierno y vio al Papa, vio a Barack Obama en esa canción, vio un sinnúmero de personas, vio hasta a la madre Teresa de Calcuta, según él narra, en el infierno. Y luego creo que va al cielo, no recuerdo bien cómo es que dice la canción, tendría que gulearla para no hablarte una cosa por la otra. Pero él expresaba lo que él espiritualmente sentía y eso lo expresaba en sus canciones. El tipo escribiendo en su mascota, en su escritura, era un animal. Su letra era muy profunda. El mejor rapero de habla hispana de todos los tiempos que ha podido existir, se llama Cancelveros. Y su vida fue un misterio, tanto su música como su personalidad. Que hasta su muerte fue un misterio. Pero hoy en día, hoy en día, nosotros al mando del rompecabezas, todo lo que pasó con ese muchacho fue extraño. Todo, todo, tanto su música, su personalidad, hasta su muerte. Que hoy en día, después de tantos años, es que viene a surgir que fue el que lo asesinaron. ¿Por qué se abrió ese caso? Haciendo un engranaje, vamos a ver más o menos. No se hubiese cerrado, mejor dicho. El caso sí lo hubiese cerrado. El caso sí lo hubiese cerrado. El caso lo cerraron y morrieron. Igual que el caso de tu paz. Porque parece ser como que algún familiar de él quería una aclaración. Porque él decían que él no se mató. Que él no tenía un motivo por qué hacerlo. Eso estuvo raro. Yo siempre digo eso estuvo raro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Poniéndolo dos casos. Como tú dijiste ahorita, el primero con el segundo. Fíjate qué diferente la cosa ahora. Como lo narra la manager. La primera investigación, supuestamente que ahí, Mudo. Ella tenía un romance con el otro tipo. Ahí podemos decir, Mudo, que había como cierta relación con las mismas autoridades de Venezuela. No, según lo que dice él, no era que había relaciones, sino que él lo sobornó cuando llegaron. Relación. No, que él lo sobornó cuando llegaron. Lo que más que no quiero decir así. No, bro. Él, el que estaban preparando las escenas. El hermano de la manager de Cancerbero. Pero el hermano de la manager yo creo que fue también que fue asesinado. El que estaba ahí con él. Sí, no me equivoco. Porque ella se asumió las dos muertes en ese edificio. Ella preparó una copa. Y algo le echó, creo que fue. Sí, hizo un té. Hizo un té, una vaina. Eso ya declara. Esa copa se la dieron a Cancerbero. Y, pero también al otro muchacho, creo que fue un hermano de ella, no sé quién es. No, según, según escuché que dijo él, ese, ese, segundo, tenía una relación con ella, con la manager. Tú no escuchaste bien. O sea, tenía una relación, y lo mató también. Claro, porque él salió, él despertó cuando ella apuñaló a, 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 al muchacho. Pero entonces, el hermano de ella, que luego, ese es el hermano de ella, el que habla en... Ese es su hermano. Su hermano, ¿verdad? Claro, ese es su hermano porque... Entonces, él ayudó a... Él ayudó a vanizar el crimen. A vanizar el crimen. A la escena. Pero entonces, cuando la policía llega al edificio, porque según lo que ella explica, ¿qué es lo que ella alega? Porque, después de tantos años, ¿cómo eso? Porque, por ejemplo, él se tiró de un edificio, según lo que ellos alegaron. Según la información. Pero tenía varias, según la verdad, en el cuerpo. La primera instancia. Tuvo un problema con el que estaba, con el otro, y se mataron. Ellos preparan el cuerpo como que fue... Pero, lo que yo no entiendo es las autoridades, porque se está tratando de un artista que ya es famoso en aquella época, que es conocido en el mundo. Por lo menos, en el ámbito de habla hispana, es bien conocido. Y se supone que si una persona se tira de un edificio, yo me supongo que los médicos forenses deben de estudiar el cuerpo para saber el por qué se suicidó, para estudiar las evidencias del por qué se suicidó. Cuando tuve un físico que está maltratado con varias estoncadas, ¿ahí hay algo? Entonces, ¿por qué no hablaron en ese tiempo que dijeron que él se tiró de un edificio, que fue que él se suicidó tirándose de un edificio, teniendo varias estoncadas? Claro, porque según las informaciones que dieron los peritos, que le llaman aquí así, fue eso que fue... Pero entonces, por eso es que esa historia no me cuadra. Porque estamos hablando aquí de que ella está diciendo que las autoridades llegaron, que le pagó 10 mil dólares, pero las autoridades no son lo que te dicen a ti o a la prensa que él se suicidó, porque después de las autoridades viene un médico forense a estudiar el cuerpo y te dice qué fue lo que sucedió en el lugar de los hechos. Y si ese fue uno de los que se vendió... Entonces, ahí es que yo quiero llegar. Porque yo te estoy desglosando el tema de lo que yo vi en el YouTube. Una cosa, disculpe. Él tenía canciones de rebeldía contra el gobernador. Claro, él era activista. Hay que ver, doctor, que es la misma historia de tu parte. Entonces, hay que analizar eso primero. Estamos buscando el... Sí, pero no hay que irse muy lejos. Porque yo, chinachín, estoy tratando de llegar ahí y tú te fuiste adelante. No hay que irse muy lejos. Porque yo vi por ahí. Porque después de que yo te iba a mencionar eso, yo te iba a decir que él era un residente de calle 3. En aquellos tiempos, en Venezuela. Y tú sabes que en ese tiempo, yo creo que era Chávez o Maduro que estaba? En aquellos tiempos de... Chávez, Chávez, Chávez. ¿Estaba Chávez todavía? Chávez, Chávez. No, no, no. Yo creo que estaba Maduro ya. Chávez. No, ¿y cómo va a estar Maduro si lo que hacen es par de años? Chávez. Tenemos que investigar eso. Pero independientemente de todo, investigame ahí, Mudo, al favor. Claro. Tú sabes que Venezuela siempre ha sido un país que se ha manejado bajo dictadura. Bajo una dictadura. Y él estaba en contra de todo eso. Y él estaba en contra de todo eso. Y desde la misma Venezuela, sin salir de su país. Exactamente. Él cantaba música protesta con respecto al gobierno. Ojo, nosotros no estamos diciendo que fue eso. No, no, claro, claro. Pero un tipo sin salir de su país, haciendo música protesta, que era prácticamente lo mismo que hacía Aldo de Aldeano. Porque... Era lo mismo. Coincidencia de la vida. Vuelvo y te repito. ¿Por qué se reabre el caso? De hecho, yo vi que Maduro, público, que él está apoyando a que se investigue nuevamente. Estaba Maduro. El caso de Cáncer Vero. Estaba Maduro. Estaba Maduro, ¿verdad? Sí. Entonces, esta mujer, cuando hace la historia de cómo fallece Cáncer Vero, se ve como muy tranquila. Como que no se ve una cara de preocupación. Como que no se ve... Es por eso la duda de... Entonces, aquí todavía, aunque ella se eche la culpa, o la hayan mandado a echarse la culpa, que es lo que yo creo... Hay mucho dinero por tres medios. Tú entiendes, o sea, eso está extraño. Ahí hay algo más de ahí. O sea, hay algo más profundo ahí, pero vamos a creernos la historia que se está ahora mismo presentando en las páginas de las redes sociales y en los medios de comunicación. Y vamos a creernos eso. Es tan tarde que eso suena tan montado, acusándome a Álvaro, que ella habla hasta que lo atacó por un brazo. ¿Quién te está preguntando eso? Tú lo asesinaste ya. Maestro, pero ella habló de más. El Zafiro cantó menos que ella. Oye, la preparó como que te hicieron un guión. Tú entiendes, Álvaro. Hice un guión, di esto. Di lo otro y al otro también que concuerden. Coño, esto está raro. Bueno, tú sabes que es lo peor de ese caso. Lo peor de ese caso, mi hermano, que en el momento que Cáncer Vero prácticamente estaba su música alcanzando, los niveles nacionales e internacionales le quitan la vida. Él no disfrutó de su éxito. ¿Sabes por qué digo que es lamentable? Porque, por ejemplo, me pasó a mí personal. Yo paso por un colmado y está sonando la música de Cáncer Vero. Y le digo yo al pana que está escuchando la música, loco, y esa música, ¿tú sabes quién canta eso? Ignorante al fin, me salta con que es un rapero nuevo, bacanísimo, que si es que es. Digo, bárbaro. Por lo menos tú sabes que es un rapero. Ah, sí, y venezolano. Digo, ah, por lo menos tú sabes hasta su nacionalidad, pero tú no sabes que ese tipo ya lo mataron hace rato. Ese tipo tiene rato dando agua. Él no llegó a disfrutar de su máximo éxito. No le llegó a disfrutar. Y cabe destacar una información también. La música de él, las familias de él no son los que están gozando de los beneficios. La música de él la tiene registrada otra persona. ¿Cómo tú sabes esa información? Esa información sale, junto con lo del caso, sale la información que la música, o sea, los beneficios de la música de él lo está adquiriendo otra persona. Porque tú vas a YouTube y tú escuchas su canción. Que no tiene que ver con un familiar directo de Carl Cerbero. O sea, hay alguien aprovechándose de la música de Carl Cerbero. Lo más triste de esta historia, de ese gran artista, que lamentablemente, en tan poca edad, llegó a alcanzar grandes escenarios en los países latinoamericanos, o de Latinoamérica, perdón. Y no llegó a disfrutar su éxito. No lo llegó a disfrutar. Él estaba comenzando a internacionalizarse, a darse a conocer por el mundo. Y no llegó a disfrutar su éxito. No lo llegó a disfrutar. Tú sabes que él tenía deseo de grabar con uno de nosotros. Claro, él vino aquí, de hecho. Él vino a una emisora de nosotros. Con uno dominicano. Y tú, uno de los nuestros. Uno dominicano de nosotros. Y aquí. Tranquilo. Ah, pero que hable. Claro, porque es que él dice uno de nosotros va a creer la gente que es un artista. Contigo, Mudo. No, pero tú viste, uno de nosotros. Cuando me refiero a uno de nosotros, me refiero a un dominicano. O sea, a él le gustaba como uno de los dominicanos rapes. Sí, de los artistas dominicanos. Pero tú entendiste, ya lo suave, muchacho. No, pero ¿para qué ser? Mudo. Ahora te lo voy a poner más claro. Él deseaba grabar con el lápiz consciente en el momento. Ahora se habló. Así que te lo voy a poner claro. Dije, oye, ¿quién viene? Te lo quiero poner como incógnita para luego decirte quién. Lo tuyo era preguntarme, ¿con quién? Y yo decirte, y yo decirte con el lápiz. Independientemente de todo eso, la triste historia de ese rapero, Cáncer Vero, fue un final triste, un final que, que lo define como su vida, una vida, un final extraño. Todavía sigue siendo extraño el caso. Su música fue extraña, su vida fue extraña, su creencia espiritual fue extraño. Todo lo de ese muchacho fue extraño. Muy poco tiempo de vida, no puedo disfrutar. Para los que no saben, Jeremia, ahí en la parte, ahí en la parte de lo que prácticamente le sucedió también. Para los que no saben. Y extraño, y para que tú veas como hacer la cosa de la vida, mira cómo él murió. Y coincidencia de la vida en sus temas, él habla como que él iba a morir en cualquier momento, como que él se presentía que iba a pasar en eso. Como dicen, como dicen que él iba a morir con los zapatos puestos. Con los zapatos puestos. Ese caso, ¿tú crees que lo hablan de nuevo? Más adelante. ¿Cómo es? El caso. Es que supuestamente lo están cerrando. Lo están cerrando. Supuestamente lo están cerrando, apareció el culpable. Eso es lo que están haciendo ahora. Los culpables. Ajá, los culpables apareció. Incluso al hermano de las managers, lo acompañaron tres personas más. Es lo que te digo. Para organizar. La pregunta del siglo. Yo no he visto esas otras tres personas que ella dijo cuyo nombre no me lo sé. Eso está raro. También yo me pregunto. La pregunta del siglo. ¿Dónde están los policías que fueron a ese apartamento a supuestamente tapar las evidencias? Al mal escenario. Que ella pagó de 9 mil euros, 10 mil dólares. 10 mil, 10 mil, 10 mil. Y esos policías no se ven que están detenidos. No aparecen tampoco con los policías. Ella habló de 10 policías, dijo ella. Ay, mi madre. Esto es increíble, señor. Oye, ahí hay un recumando. Un hombre que... Hay una batida lechosa, maestro. Sí. Hay un córtel de fruta ahí, maestro. Es triste. Para los que no saben, él murió muy joven a los 26 años de edad. Nace... En 88. Nace en el año 1988, 19 de marzo. Un niño, muchacho. Jovencito. Sí. Guau, es triste. Mira, Mudo, cambiando el tema. ¿Para dónde nos vamos? Vámonos ahora de nuevo para lo que a ustedes les gusta. Vamos a venir para acá, perro de perro. No, 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 Chime le gusta a este que está ahí. Vámonos con un avión, vámonos para el aeropuerto de Venezuela. ¿Para Venezuela? Aterrizado, claro, estamos en Venezuela. Para que lleguemos. Y llegamos al aeropuerto nacional de las Américas. Y vamos a hablar de lo que publicó Santiago Matías en su plataforma sobre el Dembow que está en decadencia. ¿Qué tú opinas sobre eso? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy, yo en lo personal estoy totalmente de acuerdo con él. Yo también. Yo también. ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo también. Yo no estoy de acuerdo en realidad. ¿Por qué tú no estás de acuerdo? Porque yo entiendo que el Dembow ahora mismo está en su mejor momento. ¿En qué aspecto me digo que este es un mejor momento? Han surgido nuevos. Tú tienes que saber más que yo de esto. Pero déjame decirte. Pero tú no sabes lo que es el lambonismo. No. Déjame decirte. Tú no sabes lo que es el lambonismo. No, espérate, espérate. Máxima, máxima. Hablo, hay que ser consciente, hay que ser realista. Máxima. Tú sabes. Mudo. Máxima. Máxima, déjame a mí. Déjame a mí hablar con él. Por favor, si tú puedes darle. Máxima de Cotobor. Máxima de Cotobor. Máxima, mira, deja que el hombre... Sigue, sigue. Dale, dale. Termina, Álvaro, está bien. Pero déjeme decirle. Oye, porque digo, han surgido nuevos, han surgido nuevos talentos que se han posicionado número uno. Como cuáles. Yo no te voy a dar nombre, mudo. Ahora mismo, ahora mismo no te voy a dar nombre. Te voy a decir por qué. Vamos a seguir desarrollando los mudos. Dale, dale. Ah, está bien. Te voy a decir por qué. No trae dos horas, te voy a decir por qué. Vamos a seguir desarrollando. Ahí han surgido nuevos talentos que se han posicionado número uno en lo que es aquí. ¿Verdad? Y el relevo viene pasando de mano en mano. Entonces yo encuentro que por eso, por esa parte, no ten decadencia. Porque cada uno de esos democeros nuevos, cada uno de ellos están llevando a diferentes familias algo de comer. Pero que eso no... Pero que eso no te va a decir. Mire, usted no va a decir que lo voy a decir. Es por eso que yo encuentro que no ten decadencia. Pero que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Uno está siendo coherente con tu comentario. No estamos hablando de eso. Uno está hablando de que ellos están mociando su comida. Cuando estamos hablando de que el dembow está en descenso y no está en ascenso, estamos hablando de que los artistas urbanos de hoy en día no están haciendo temas que se queden inéditos a través de los 10, 15, 20 años. Por ejemplo, te voy a poner. Yo estoy haciendo clásico. Donati, y escúchame que lo mencione, que le tengo su respeto, un muchacho que está haciendo su diligencia y está sonando. Pero un tema de Donati, en dos años, tres, cinco años, no va a estar sonando. ¿En cuánto? ¿Cuánto? Te estoy dando con mucho. En dos meses. Y no tanto Donati. Cualquier artista de estos carajitos urbanos que están subiendo ahora mismo, no te están haciendo temas. Te voy a poner un ejemplo. Black Point está sonando. Son de momento. ¿Está pegado? Black Point está pegado. No, no, no. No, 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 no. ¿Está pegado? Tienen clásico. Y búscame tú un concierto de todos esos carajitos de ahora que te están haciendo un tema de un mes. Exacto. Y vete para un concierto de Black Point para que tú sientas la diferencia de lo que es un artista de verdad. Y tú me excusas que yo te diga esa comparación porque yo te estoy hablando de gente que son urbanos, que tienen tiempo que no pegan un tema en la radio, pero tienen temas de casi 20 años que siguen sonando en la palestra del cual. Te voy a poner un ejemplo. Quique Llano Denbow de Pablo P. ¿Y de cuántos años tiene ese tema? Mucho. Búscame un Denbow de ahora que supere el Denbow de Pablo P. Yo te lo voy a decir ahora mismo. Dime uno. Yo te lo voy a decir ahora mismo. Oye, no, no, no. Mira, mira. Mira, 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 Kuki, mira, Kuki, Kuki. Mira, mira como yo vine. Es lo que dice ahí. La máxima de con todos. No, eh. Sin temor a equivocarme. Diablo, Focke, te pasaste. Ey, ey, no. Focke, a los Focke tienes razón. Tienes razón. Tienes razón 100, 100%. Oye, ¿por qué, Kuki? Oye, ¿por qué? No se está haciendo música de calidad ahora mismo. Es que son pegadas de momento. No de mucho momento. Son pegadas para tú durar dos o tres meses. Eso es lo que están buscando. Ni tres meses, man. Ni tres meses. De lo de ahora, lo único que yo creo que se puede sacar. Este muchacho que vino aquí lo otro día. Mestizo, Mestizo. No, no, no. Yaciel. Yaciel. Yaciel, sí. Y J1. Y J1. Con él te dijo que tú no vas a poder conmigo. Es un tema que se va a quedar en la palestra del público. Se va a quedar y voy, voy. Y voy, voy. Y voy, voy. Y de Yaciel. Muy buen tema. dembow de calidad. Pero después, tú buscas todos los dembow que están ahora mismo que son temas de un mes y pico. Sí, pero yo... Y ya se desaparecen. ¿Sabes a dónde viene el problema? El lío viene desde la producción del tema. ¿Por qué? Yo pienso, y por eso se lo he preguntado a cuál de artista, un dembow se hace ahora mismo que está haciendo 70% el productor. 70. ¿Y 70? Claro, mi hermano. Yo voy a un estudio y digo la máxima de cotorra y me sacan un dembow durísimo de ahí. Pero ahora mismo yo te saco un dembow ahora mismo. Yo tengo un dembow ahora mismo. Espérate. Espérate, yo te voy a hacer un dembow ahora mismo hablando aquí ahora mismo. Sí, que es así. Pero ahora, ahora está peor porque ahora la voz del artista viene siendo parte del instrumental. Del instrumental también, claro. Entonces, ¿desde dónde sale la producción? ¿Qué tan fácil? Te voy a poner un ejemplo más simple. Así no se va. Por eso, independientemente de que el alfa sea un cobarde que no le tira a los puertorriqueños, pero hay que dársela al alfa. Hay que dársela al alfa. En eso, el único que tiene 15 años pegado en el movimiento. Dando dembow. Independientemente haciendo dembow es el alfa. En eso que tú dices, Kuki. Y te hace dembow de calidad. En eso que tú dices, Kuki. No estás haciendo dembow de que te doy dos meses, un mes. En eso que tú dices, Kuki, porque ya, yo me fui por el lado, vamos a decir que no era. El Fóter, está metiéndose otra vez el Fóter. Sí, duro. Yo me fui quizás por el lado que no era. Yo me fui por el lado de que los muchachos están pegando temas y comida, etcétera. No vengas que arreglar ahora. Pero, pero según lo que ustedes acaban de exponer, porque ustedes acaban de exponer su punto de vista, según lo que ustedes acaban de exponer, yo ahí se la voy a ustedes porque ustedes se están basando en lo que es el contenido de la música y el ritmo. Mi hermano, ¿qué hay? Se están basando en eso. Yo me basé en otra cosa. No, es que no quieren escribir. Me basé en otra cosa. Ahora es fácil, creúntame en vos. Es facilísimo. ¿Por qué me basé en eso? Nosotros invitamos a Crazy K aquí y Crazy K habló con respecto a eso. Yo me fui como por ahí, pero si nos vamos, si nos vamos, si nos vamos lo que es el contenido de la música, entiendo, ahí te la doy, chiqui, en todo el sentido. Por eso, oye, cúsame Cookie Power. Cookie Power. Por eso es que yo le tengo su respeto y no se la embonden ni a los boricuas. Pero a los boricuas en esa parte, en la disciplina de hacer música, le tengo su respeto. ¿Tú sabes por qué? Porque tú escuchas Máfloodó, tú escuchas esta canción de Ladio Carrión, tú escuchas a Bad Bunny, el mismo anual que no se le entiende lo que dice, pero te hace una música o un trap que llega que le gane y te diga No, pero no te vayas para allá para Puerto Rico. ¿Tú sabes por qué me voy a Puerto Rico? Porque cuando el género urbano de aquí, de la República Dominicana, tenga la misma disciplina que tiene el logorico haciendo música, que de lo que hay ahora son dos o tres que se pueden sacar en comparación con los boricuos. La mayoría no están en comparación con los boricuos. Entonces, ahí yo se la doy. Aquí, lamentablemente, el género urbano, el líder, el único, el único. Pero esos son los de ahora. Se llama el alfa, el jefe, lamentablemente, que lo sigue siendo. Esos son los de ahora. Rochi. Pero tú estás mencionando otros. Tú dices lo de ahora, que son indisciplinados, etc. El problema es... Tú llevas dos ahí. Tú llevas dos. Tú llevas Rochi, pero también Bullying 47 está haciendo buen trabajo. Bullying 47, es muy comercial. El enanito Chimbala está haciendo buen trabajo. Chimbala, espérate, perro, tómate la mano. Chimbala, wey. No, 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 Chimbala es duro, wey. No, está haciendo dembow, Chimbala. No, pero está bien, pero es duro. ¿Con qué comenzó? ¿Con qué comenzó? Tenemos que despedir, tenemos que despedir. ¿Te llamó a los Fox? ¿Eh? ¿Te llamó a los Fox? No, a los Fox que no lo ha llamado todavía. Claro, tenemos que despedir, tenemos que despedir. Te llamó a la máxima eco-torra. Señores, ustedes saben que cualquiera pone un nuevo. Esto es un tema. Eso es normal. Este tema es largo, este tema. Este tema vamos a seguir desarrollando. No da el tema aquí, no da el tema. Chiqui, Chiqui. Me pide, Chiqui. ¿Qué hacemos? Seguimos, vamos a preguntarle al editor a ver qué opina, que está detrás de cámara. Dígale al editor, dígale. Si seguimos, cortamos. Cortamos, cortamos, cortamos. Señores, queremos seguir... Chiqui. Chiqui. ¿Cómo que? Chiqui, Chiqui. Álvaro tiene problema, loco. Chiqui, Chiqui. Señores, tendremos que despedirnos. Con esto se despide un gran servidor, José Luis Santana, mejor conocido como Mudo Buhu. Y esto es el complot. Complot Records, señores. Para la próxima, hasta la próxima. ¿Dónde es?